¿Por qué les ha ido tan bien hasta el final? ¿Por qué les ha ido tan bien hasta el final? Sí, sin duda. Creo que he tenido pocos momentos de continuidad por las lesiones y hoy estoy viviendo un momento importante y estoy contento. ¿100% bien? ¿Ya del todo? Sí, sí, sin ningún problema ya desde el inicio del campeonato. Así que nada, ya esperando cerrar estos últimos partidos y quedarnos con el título. ¿Lo de la selección peruana, cuánto te ilusiona? Mucho, creo que a todo poder le ilusiona. Esperemos que toquen en algún momento y si no toca es porque todavía falta un poco. Hay que seguir trabajando y esperar que lleguen. ¿Por qué te está yendo tan bien? Más allá de que estés al 100%. Sí, porque he trabajado mucho para esto. Me esfuerzo mucho, he trabajado muchas horas, he tenido muchas horas de terapia también, recuperando de mis lesiones. He pasado momentos difíciles y creo que hoy es el resultado del trabajo duro. ¿Pasó lo más duro? Porque por mucho tiempo estuviste, por varios meses, fuera de las canchas. ¿Cuándo estuviste en Europa? ¿Llegaste luego a recuperarte? ¿Fue un problema en la espalda? Esperemos, esperemos que haya pasado. La verdad que he pasado momentos difíciles. Ha sido años lesionado, así que espero que haya pasado y que todo sea para mejor ahora. ¿En esos momentos difíciles de tu carrera, qué pasaba por tu cabeza? No, pasaba a recuperarme. Quería jugar otra vez, quería poder disfrutar de nuevo y se me hacía esquivo eso, 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 ¿no? Y creo que pude salir adelante, me costó mucho, pero bueno, ahora todo queda una anécdota. ¿Nunca pensaste en dedicarte a otra cosa cuando viste que venía una lesión tras otra y no podías hacer lo que más te gustaba, que era hacer goles, jugar al fútbol? Sí, bueno, a un momento me dijeron que no iba a poder jugar, entonces ahí ya se puso complicada la cosa, pero sabía que podía dar un poco más, que podía intentar todavía más y creo que el resultado final se ve ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!